¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por eso somos la flor del jardín que conserva amor La esperanza de mi tierra y su folclor Por eso somos la flor del jardín que conserva amor La esperanza de mi tierra y su folclor Nosotros somos el jardín, poema y canción que un abuelo extraña Un viejo trapiche el bambuco y el olor a caña Un verso que nació de cuerda y montaña Yo sé que muy cerca de mí, que en mi corazón Brotó una canción, un sentimiento Que un caño de amor y de un pesimo escribió Con un verso de amor y un triple viejo Será que el amor se olvidará La luna no alumbrará El pueblo viejo de ayer La voz donde ya no se oye en dos Ni un dueto que cante a Dios Los sueños de la niñez Por eso somos la flor del jardín que conserva amor La esperanza de mi tierra y su folclor Por eso somos la flor del jardín que conserva amor La esperanza de mi tierra y su folclor Por eso somos la flor del jardín que conserva amor La esperanza de mi tierra y su folclor Por eso somos la flor del jardín que conserva amor La esperanza de mi tierra y su folclor Su folclor